¡Pincho, izquierda! ¡Bien, gordo! ¡Bien, bien, igual! ¡Bien! ¡Bien, sirve! ¡Sector! ¡Ánima el pecado, enter Táb citando! ¡Ahí, Martín, déjame partir! ¡Vamos con tiempo! ¡Vamos con tiempo! ¡Vamos con tiempo! ¡¡Ahí salve la vez! ¡Arriba el bloque! ¡Sacala! 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 ¿No está pasando el mejor momento? ¡Mamorra! 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 ¡Seba! ¡Dale Pablo! ¡Dale! ¡Milo grande! ¡Seba! ¡Sí! ¡Mamorra! ¡Seguro! ¡Dale! ¡Uh! ¡Nuestra! ¡Nuestra! ¡Muy buena Cala! ¡Muy buena Cala! ¡Bien! 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 ¡Arriba! 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 ¡Número Mendoza! ¿Cuántos son? ¡Completo! ¡Dijo! ¡Completo! ¡Vamos! 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 ¡Súlvala, súlvala! 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 ¡Súlvala! ¡Súlvala, súlvala! ¡Súlvala, súlvala! ¡Súlvala, súlvala! ¡Súlvala, súlvala! ¡Súlvala, súlvala! ¡Bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Agua! ¡Gordo! ¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Misandro! ¡Que agoten en el 9! ¡Que agoten! ¡Que agoten! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Laza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Vamos Liza! ¡Está parado aquí! ¡Hani! ¡Y abajo! ¡Cabeza! 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 ¡Concentrado! ¡Cabeza! 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 ¡Codez! 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 ¡No! ¡Besores, que no te lo suben! ¿Tienes un nivel? ¡Sí! ¡Dios, que no te lo suben! ¡No, no te lo suben! ¡No te lo suben! ¡No! ¡Marí con la pelota! ¡Marí con la pelota! ¡Marí con la pelota! ¡Felipe! 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 ¡Carral! ¡No, no! ¡Fernando! ¡Cardelli, ven, ven! . ¡Que bien, bien, bien! . . ¡Vamos! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¡Vamos y corporal! Pero tienen muchos... ¡Cambio! ¡Árbitro! ¿Por quién? Por el Figueroa. ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Ese! ¡Erik! ¡Bien, Fran! ¡Bien! ¡Bien, Fran! ¡Bien, Figueroa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aquí me quedo! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale, dale! ¡Vamos verde, dale! ¡Asi verde! Gracias. ¡Vamos, Olitón! ¡Vamos ahora, varillas! ¡Vamos! ¡Vamos a ganar esta pelota! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Arriba con la 2! Dale Gonzalo, dale Vamos a esta pelota, Blanco, 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 dale Vemos cuantos unis, cuantos tienen que ir cuando parquean. Ya esta, ya esta. Arriba, ahora nos vamos. Vamos completo. Conmigo, blanco, conmigo. ¿Vos Danilo? ¿Vos Danilo? ¿Vos Danilo? ¿Cantá? Si. Gracias. Muy atento. Rápida. Seba Ponce. ¡Bien! Ahora tienes que preparar con el IVA se ponen si puedes. ¡Arriba, arriba! ¡Vos Danilo, ahí los dos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos organize! ¡Viva, ahí栄たugenio! ¡Arriba! ¡Unaط��. ¡V abstracto, arriba! ¡Vamos magazine! ¡ную putz el cariño! ¡Dale, Chachi! ¡Dale! ¡La mete en él! ¡La mete en él! ¡Chachi, estala! ¡La mete en él! ¡Vaya, la mete en él! ¡Ahí es bueno si, pero es el otro exidente, no vio! ¡Vamos con el! ¡Vamos con el que podrías decir! ¡Claro! ¡Pensivo hace agua con el chupiando! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy, dime de vos! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Jugala! 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 ¡Bien! ¡Ciel menos! ¡Jugala! 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 ¡Vamos, Juanma! 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 ¡Ay, me muero! ¡Seguí! 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 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien el escobado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Agua! ¡Agua dale! ¡Agua! 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 ¡El agua! ¡Saliamos claros! ¡Saliamos claros! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos mejor! ¡Dale! ¡Tré abajo! ¡Tré abajo! ¡Tré abajo! ¡Felipe! ¡Actores! ¡Dale! ¡Dale! ¡Fedan 13! ¡Pablo! ¡13! ¡Felipe! ¡13! ¡Tré abajo! ¡13 minutos! Cualteo, dale, dale, dale Cualteo, dale Tienes locos de la semana Cualteo, dame, salteo Oh, paciencia, paciencia Paciencia, muchacho, paciencia Oh, paciencia Ahí le aviso, ahí le daba el árbitro Puedo hacer una vuelta Que fruto te queda ¿Mamito? Fuera Dale, dale ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos ahora, dale! ¡Dale, Gonzalo! Dale, Gonzalo. Dale, chau. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aire! ¡Arriba! 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 Gracias. Gracias. ¡Baje! 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 ¡Dale Danilo! ¡Dale Felipe! ¡Dale Fede! ¡Abajo! ¡Dale Rápido Pablo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Nos tenemos ventaja! ¡Vamos! ¡Bien, joder! ¡Bien, Juerfa! ¡Bien, joder! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Ahora! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Uhh! ¡Uhh, bueno, por lo menos llegó una cosa! ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Verde! ¡Bien! ¡Sin penales! ¡Cero! ¡Zapa! 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 Tengo nosotros,fort! ¡T thànhmos nosotros! ¡F защitado de la F1! ¡Lлектiahiu! ¡Vamos! 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 ¡Te rayale aquí afuera! ¡Te rayale aquí afuera! ¡ Good beat! ¡¡Vamos Juan! ¡¡Vamos Juan! ¡Dale! ¡Dale, Felipe, Danilo! ¡Federico, dale! ¡Eso es ahora, es ahora! ¡Eso es ahora, dale! ¡Eso es ahora, dale! ¡Eso es ahora, dale! ¡Eso es ahora, el chasis, dale! ¡Más pegado! ¡Más pegado! ¡Más pegado, Danilo! ¡Felipe! ¡Pablo! ¡Vamos, blanco! ¡Ahí, Pablo, ahí! ¡Ahí, Pablo! ¡Vamos, blanco! ¡Vamos, blanco! ¡Vacá! ¡Hazón! ¡Hazón con el alma! ¡Bien, perfecto! ¡Bien! 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 ¡Bien, abuelo! ¡Bien! ¡Bien, abuelo! ¡Bien! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Sin penales! ¡Emiliano, que te la dé! ¡No resumen! ¡Mano, mano! ¡Bien! ¡Está ahí, el primer dice! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sal, sal! ¡Salo! ¡Dale, dale! ¿Contrajo? ¿Entra? ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Orden! ¡Orden! ¡Aciencia! 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 ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! Gonzalo, Gonzalo, dice que está un cinco. ¡Listo, Pablito, listo! ¡Fuera para adentro! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Acomoda el fondo, dale! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Ven, Felipe! ¿Ha hecho alguna vez? ¿Quién es algún dos? ¿Era costó? ¡Hoy a lo ver! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Fer! ¡Listo, Carlos! ¡Aisf Jiwałén, Jamal! ¡Listo, Fer! ¡Das es así! ¡Listo, Fer! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.